Yo cumplí ya 51 años aquí. Y si tú me preguntas, a mí me parece que fue ayer el que llegué. Y es porque en esta oficina tú no tienes tiempo para sentarte a soñar con pajaritos, como dice uno, o a buscar. Bueno, ¿y por qué? Pero espérate, porque yo llevo tanto tiempo y no por qué. Porque cada día tú tienes una encomienda nueva, algo que te esté esperando, algo que vas a hacer. Nosotros nos preguntan y yo te digo, mira, sí, tengo que sacar cuenta del 64 acá, pasado muchos años. Y tú no te das cuenta del tiempo. Porque todos los días tú tienes algo nuevo, algo que te esté esperando. Algo que depende de que tú pongas tu empeño y ese trabajo salga. Las copias tienen que ir con firma auténtica, tienen que pasar por un proceso. Tienen que llevarlas al consejo, tienen que llevarlas al departamento de estado, tienen que llevar todo eso en estricto orden. El día que yo note que estoy patinando, me voy. Lo que pasa es que todavía la memoria está ahí. No, ya no. 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 No.